Hola, soy el Padre Silvio Rivera, de aquí de Buenos Aires. Quería mandarle este audio a todas aquellas personas que tienen un momentito de escucha, simplemente para darle, no sé si mi parecer, ni siquiera un diagnóstico de lo que en realidad estamos viviendo todos y no podemos ser indiferentes. Todo esto es referente a esta ley que se está por tratar y votar ahora el miércoles 13 de junio. La ley del aborto. Aborto sí, aborto no. Aborto libre y gratuito. Despenalización del aborto. En definitiva, una ley que viene trayendo bastante confusión y sobre todo una ley en la cual nos invita a jugarnos. Y el jugarse hoy es, para los que creemos, pero para muchas personas que también no creen, es jugarse por la vida, por las dos vidas. Cuando uno piensa en el aborto, piensa en que es una intervención sencilla, en lo cual, como si uno tuviera una piedra en la vesícula, o quizás un cálculo renal, por una intervención sencilla, se saca y deja de molestar aquello que molesta. Resulta que, cuando se hace una intervención abortiva, esa pequeñita célula, para muchos, por Otito, que está allí, esa persona, que es para nosotros, porque tiene vida, porque ya empezó a latir su corazón, porque se está formando, generalmente no molesta, ni se siente que está en el lugar más hermoso de todo el cuerpo humano de una mujer. Ese lugar que fue pensado por Dios como continuación de su creación, el lugar de la gestación. Ese lugar que, si todos nosotros nos analizamos, de alguna manera, si podemos llegar a volver a estar en la comodidad y en la seguridad, como en el vientre de nuestras madres, lo haríamos, porque es el único lugar más seguro, más protegido, más cálido, más tierno. Claro, y uno piensa, hay situaciones que parecieran que amerita una intervención de ese estilo, porque hay dificultades, porque han sido a través de la contra de la libertad, y la ley, y ya lo sabemos, nuestro código penal, ya lo contempla. Sin embargo, no es la mayoría de los casos. Hoy se está proponiendo la libertad absoluta para interrumpir y decidir si quiero o no quiero. Como si cada uno de nosotros hubiera nacido el día, la hora, con el cuerpo que nació, en la familia que nació, como si fuera una elección. todo es regalo en nuestra vida. Los regalos se aceptan y se agradecen. Que una mujer pueda concebir es un regalo maravilloso de la prolongación del Creador. es un regalo porque aquello que parece nada se construye en algo como lo que sos vos y soy yo. O casualidad, todos los que hoy podemos hablar o decir algo, los que están a favor de la ley del aborto, los que estamos a favor de toda vida humana, todos estamos vivos. en el año 69 cuando yo nací, ya tenía yo cuatro hermanos y una situación económica pésima. Mi padre estaba sin trabajo, no había ingresos, no había subsidios, se sobreveguía con lo que se podía por el relato mismo que la familia nos da. sin embargo, podría haber sido que el embarazo que tenía mi mamá de mí podría haber resuelto, es decir, no puedo continuar porque la situación económica apremia de tal manera que no no puedo seguir adelante con esto y sin embargo le pusieron el pecho a la vida y si había que comer menos para que todos comieran se lo hacían. No era un pretexto la economía, venía una vida y la vida se aceptaba y por eso yo estoy agradecido porque tanto mi mamá como mi papá dijeron que sí y no faltaron dificultades en la vida, claro que no, siempre las hay pero ante la decisión de darle vida a alguien o quitarle la vida no hay forma de comprender como nosotros podemos pensar o estar de acuerdo en algo tan semejante. A veces nos quejamos que en nuestra sociedad hay mucha inseguridad y decimos salimos de casa pero no sabemos si volvemos porque vas a comprar un kiosco y de pronto entra alguien a robar y como si nada saca un revólver o un cuchillo y te mata porque la vida no vale ni dos pesos no vale ni siquiera esos dos pesos que ya dejaron de valer. sin embargo sobre eso todos tenemos que pensar porque hoy se habla de la ley del aborto hoy se está diciendo que la mujer es libre absoluta de decidir sobre su cuerpo por lo tanto como si fuera una invasión como si fuera el ejemplo que les di un cálculo renal hay la mujer es la criatura más hermosa que Dios ha creado porque se prolonga él como creador buscan una libertad que la tuvieron siempre desde el inicio y aún cuando pecaron cuando fue el primer pecado del hombre en la soberbia el mismo Dios en vez de castigar directamente dijo yo haré una alianza yo los cuidaré y la salvación para los que creemos la salvación cristiana vino a través de una mujer que se le preguntó libremente si aceptaba y ella dijo hágase hágase tu voluntad porque entendía que la voluntad de Dios aunque la superaba era el bien para la humanidad ahora están tratando una ley pensando solamente en un pequeño fetito y lo más lindo que aquellos que están por votar y tratar no piensan realmente en la mujer que se manifiesta y que quiere defender sus derechos real que hoy por hoy no tienen que ser una manifestación del derecho de la mujer hoy tenemos que manifestarnos por el derecho de la humanidad porque es esta humanidad a la cual participamos y somos parte de ella que ha perdido la divinidad de su creador y va perdiendo cada vez más porque se aleja de la belleza con que fue creado y por lo tanto cada acto que vamos tomando creyendo que somos plenamente libres nos vamos convirtiendo en fieras desconocidas del campo vamos a tomar conciencia que nosotros tenemos que acompañar a todas las personas o simplemente por una ley vamos a habilitarle algo creyendo que se va a sentir menos culpable una mujer que desgraciadamente tuvo que tomar la decisión de interrumpir su embarazo por distintas razones porque por eso no puede ser juzgada lo sufre en su corazón durante toda su vida y es Dios que vuelve a salir una y otra vez al camino de esa vida para decirle estás perdonada y quiero que te sanes nosotros como cristianos como iglesia vamos a hacer algo para acompañar verdaderamente para que una persona no llegue a tomar esta decisión como sociedad nos vamos a comprometer a respetar y a enseñar a las nuevas generaciones que la sexualidad es fruto del amor y no solamente de un impulso compulsivo de un instante que muchas veces por pasarla bien un rato trae una consecuencia y una herida y un dolor para toda la vida el estado el estado que lo representamos todo pero está representado también por quienes nos gobiernan hoy de un color mañana será de otro pasado de otro no importa será que verdaderamente se van a poner a la par de cada uno de los ciudadanos de los que lo votaron y de los que no no lo votaron para defenderle la vida y cuidarlos decidiendo aportar más dinero en los presupuestos de la educación real educando el respeto a la vida pero la vida que empieza por sí mismo una educación en la sexualidad que no la hemos recibido nunca no es simplemente decir qué métodos anticonceptivos hay una verdadera educación sexual es enseñarnos a todos que la vida vale y que lo que vale es la manifestación en el amor que el cuerpo no es una sola parte de nuestro físico que el cuerpo es la totalidad de lo que nos hace ser una persona junto con el alma y por lo tanto necesita ser conducido educado contenido y cuidado ojalá que el señor en estos días nos bendiga a cada uno de los argentinos que bendiga a cada persona que está a favor de esta ley que bendiga a aquella persona que está a favor de las dos vidas del valor de toda vida para que el amor de Dios sea derramado y no sea una vez más en la historia de la humanidad la serpiente que se arrastra el mal el propio demonio que va incitando y metiéndose en los corazones de cada uno para hacernos pactar con la cultura de la muerte porque lamentablemente lo que se vislumbra es que comenzando es que comenzando por esto se continuará por otras cosas más y lo próximo serán nuestros viejos y viejos cualquiera de los que hoy estamos a favor de la ley o a favor de la vida seremos en algún momento porque ahí sí coincidiremos que para ser viejo hay que estar vivo no es como esto de estos momentos que nosotros que sí tenemos vida porque nuestros padres decidieron decirle que sí nos creemos con la autoridad de poder decir vos no vivís de la misma violencia que nos quejamos y de la falta de seguridad dentro de dos días en el congreso es probable que se legitimice la violencia de poder decirle a una persona vos haces lo que quiera con tu cuerpo porque te pertenece y podés sacarte la vida que está gestándose en tu vientre porque yo como Estado como sociedad como culto como iglesia soy tan cobarde que no soy capaz de contenerte los saludo a todos para los que son creyentes quedamos unidos en la oración para los que no lo son que la buena voluntad del bien común de la naturaleza sana que hay en sus corazones y en su mente le haga pensar que todos los que hoy opinamos de algunas maneras con el derecho con el derecho de decir sí a toda vida humana o de interrumpir la vida humana todos estamos con vida porque alguien papá y mamá o quizás una mamá sola cuando estábamos nosotros en el vientre decidieron seguir adelante y así pareciera que es todo más fácil nosotros hoy tenemos vida mañana otros decidirán sobre nosotros que Dios los bendiga la Iglesia una dimensión de